Oh no Buena ward ¿Uno? Siiii Ward Y perdió un minion el Sylaz por eso Nice Igual está bien que invadan En un intento de invadir suicida del Sion Porque si no ¿Qué onda gente? Soy el Coku Y voy a decir la palabra con n Porque es repicanto bitch No, Coscu No lo hagas No me importa nada No me importa nada Ahí lo vi Pepea Se la recrecieron Pensaron que iba a decir n- Ni No sé aún que iba a decir n- ostras Strah Que mal, esto es muy malo. Oh no. Oh no, hermano. Perdona amigo, tengo el nido llegando. Bueno, le creo. Es sinceramente la excusa más sincera que he podido leer. O sea, le creo más una excusa así que si hubiera dicho cualquier otra mierda, la verdad. O sea, le creo. No pasa nada. Man, es que a veces pasan ese tipo de cosas y tiran una excusa tan de mierda. Pero si me dicen, no, es que justo le creo. Ese tipo de cosas sí le creo. Sí lo creo, sí me lo creo. Hombre, si dices que a yo me vuela por la escalera, pues no te creo un carajo, ¿sabes? Debo darte una lección. Te enviaré a un lugar a meditar tus pecados. ¿Me enviarás al infierno? No, peor. Oh, mierda. Muchas gracias por todo. Recién hace unas horas acabo mi cumpleaños y ando bastante feliz. Ve de a ver si sale buen rol. Olé, toco un buen rol, toco un buen rol. Bueno, tampoco es GigaRol, ¿no? Pero un buen rol, rol, rol ok, rol ok. Es un rol ok. Confío. Sí. 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 Va a flipar mi equipo cuando vean que me haga tanque. Se van a cagar mis muertos. Vale. X9 Sion De hecho eso es lo que tiene que hacer Porque ya te digo que La Gwen Se lo va a gigapapear Es un counter muy feo No sé si puedo llamarle el peor counter Pero Poco disfrutable de jugar en contra Así que es Wasa plus Es como el wasa pero plus Si no fuera así Se llamaría wasa Wasa normal No se lo pillas Dios Oh oh Me están pegando Vale Que troleada hizo la Gwen What No necesito vida Chilo ¿Quieres que le ponga loca a ese nivet? Ya le pongo No 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 ah no we are ah Voy a empezar a papearse a esta Si es silencioso puede mandar mensajes Uy, no pensé que seguía ahí este bando Bueno, 800 de bloqueada Están llamando, what? Si, no hay hielo Nada, entonces cancelame el pedido nomás Si es la razón principal por la que llamé Hay hielo, bueno Si quedan sin hielo Está demasiado barato el hielo No me extrañaría que hubiera sido algún error de De la huella puesta ¿Cuánto te falta? Pues ganar O perder Por lo que toque Si, 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 si Nice Nice Como si skipean canciones, skip Comando skip Pensé que era mentir lo que decían Que te excitaba el sonido del corazón de hacer Es la única hueca que juego Ya iba a dejarme top Igual el siguiente parche de temporada Van a meterle lindo buffo al trinatanque Por la titánica Con la activa Tengo ganas Porque ahora el Sion va fedeado Porque el agua entroleo Es la única forma de perder ese match Él cree que le peleo para matarlo Pero le peleo por cargas Yo solo quiero cargas Me da igual que me gane Es obvio que me va a ganar Tiene capa solar Yo no tengo aún la capa Nice Su objetivo y el mío Son diferentes Pero el mismo a la vez Nice Nice Oye Estamos bastante bien En verdad Esto me viene muy bien Esto me viene muy muy bien Man Los hombres del renacimiento Vienen a la ciudad Y quienes son Los hombres del renacimiento Aquí solo dice que los hombres del renacimiento Vienen a la ciudad Y al parecer Al parecer vendrán muy pronto Muy muy pronto Pero quienes son los hombres del renacimiento Dale karma Júgate una Nada más Tanca Igual se gana esta Tenemos a Lucas Lucas en la En la línea de support Así que Cero chance de que se pierda ¿Qué hiciste Lucas? Cuidado viewer No lo matan O sea Si no voy yo Parece que no lo matan No Si no voy yo No lo matan Oh Dios mío Man El equipo Es como si fuera la primera vez Que juegan Contra Sion Bueno NP ¿Cómo sé su nombre? Es famoso Me andré viviéndosela por la tierra, uno Este es otro nivel Ah, esa es Ahí, regalándome la carga ¿No vas a jugar con karma? Sí, pero estoy en partida Man, voy 7-2 y soy el que mejor va con el puto Trindatan, qué loco Esto es pésimo Pero bueno, a ver que montamos luego ¡Ah! 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 le faltó skill no saben jugar contra sion no saben ni como funciona el pick one no, i win mis raza pito no, i win lo bueno es que el sion no se buildeo corazón de acero porque si no yo creo que ganaba a ver este es el sion 100% no, me faltó skill, me faltó skill, me faltó skill me faltó skill gente igual mi muerte por dragón, bueno, ahí, ahí porque le di un montón de oro y el dragón es permanente bueno, ¿por qué máscara? primero tienen daño mágico segundo, esto pega mágico, esto pega mágico y bueno, medio equipo mío también pega mágico la win pega mágico el... bueno, todos pegan mágico menos el pike así que viene bien a todo el team luego justo se le acabó la W la durmieron, pipipi ahora sí ah, bueno dame stacks de las cargas, es lo único que quiero pero, ¿hacemos eso? bueno, bueno, mal oh, me están pegando me están pegando bueno, vamos a pegar Mmm, que ultima es mala La jugué muy mal Pero ¿sabes quién la juego peor que yo? El jodido de Ezreal, man, que wea Que mierda el Ezreal Wow, y que mierda la buen Mira que yo lo jugué mal, eh, pero Está llegando a un nivel que es next Se wea, tranqui ¿No te das nada de crítico? Tengo el poder de las cartas, loco No necesitas buldearte crítico cuando tienes el poder De tus compañeros y la amistad de tu lado Oh dios Esta sin duda va a ser la pelea Más entretenida que vamos a tener Ambos en la historia Pero pasa una cosa Que a mí me viene mucho mejor Que es que yo stackeo vida Y él no stackea nada Porque se buldeó Hacksaw Bueno, ok O sea, si se hubiera buldeado Con la sonda cero Sería un monstruo el El este Oh Oh, la buen se acordó Que tiene la R Nah Let's fucking go Joder, más Estoy Me están Me están O sea Uff Es que No sé cómo explicarlo Pero ¿Cuántas cargas tengo? 1149 Y subiendo No sé si va a quedar Realmente Es que si va a quedar No cambio nada Ahora sí Ahora sí Si Sigamos peleando Si Sigamos peleando Va a pegar RR Tiro TP Que feo Pero meterme adentro Quizá no fue mi mejor plan Igual Pero No pensé que ocurría eso ¿Qué pasa? Con el Chega ¿Tiene RR infinita? ¿O qué? O no Que guay Bueno, igual Dos inhibidores Está bien A cambio de balón Uy Espera que la Buen guan chotea Torres casi Se la hace Se la hace Sí Sigue A ver La matan Pero Nice ¿Por qué después de tanto año Decidiste Minear top? Pero Yo no estoy mineando top Si lo dices por el Tryndale Estoy jugando mid ¿Y por qué tanque? ¿Y por qué así? No sé Porque Me la paso bien El hijo de perra Hace un split raro Por No sé Porque es la típica Que le resulta Pero Creo que no No se está dando cuenta De que está jugando Contra otro enfermito Que hace lo mismo Así que Como así que Como que es de todo ¿Por qué Ĺein, Ĺein, Ĺein Me quitean Me están quiteando Ya Mucho No voy a hacer que mi trindame de tanque Con ocho mil de vida, quinientos de AD No voy a hacer que me gane Hola Lucas, ¿qué tal? Es por la carriada, no pasó nada